Las fuertes lluvias que se registraron en el territorio nacional por el recién pasado huracán Julia dejaron afectaciones en las plantaciones de café en algunas zonas del departamento de Ginoteca. Así lo manifestaron productores de esta zona. Hubo deslaves en muchas partes, llevaron sus puños de planta. Hay afectaciones que claro, de esa mucha lluvia vienen las plagas. Personalmente en sus siembros, ¿qué afectaciones? ¿Cafés de japorreado que quedan así? Podría ser como unas 100 plantas. ¿Esto le viene a afectar algo significativo en la producción? Sí, porque es planta cosechera, y a 100 palos de café, por lo menos le tiran 20 libras de café, lo afecta bastante. ¿Cuánto podría ser el déficit que tiene usted en cuanto a la producción con esta especificación? Unos 20 quintales. Por otra parte, consideran que para esta temporada se les ha dificultado realizar el debido mantenimiento de las plantas, a raíz del alto costo de los insumos. Este año lo que abonamos fueron pocos, porque la inflación de los insumos, tanto las nubes, no crea que es que está fácil, cultivar café está durísimo. Pues dice que ahorita el quintal de abono, nosotros lo estamos comprando a 2.100. Un litro de foliar ahorita le cuesta 3.000, que es 2.000 y pico. Este año se estima una producción de 3.800.000 quintales de café, del cual alrededor de medio millón de nicaragüenses tendrán trabajo en las diferentes etapas del ciclo productivo. Para Acción 10, les informó David Palacios.